Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta Quiero leerles en dos libros, en el libro de Job capítulo 39 verso 27 en adelante Job 39, 27 en adelante, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Se remonte el águila por su mandamiento y pone en alto su nido, en ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca Desde allí acecha la presa, sus ojos observan desde muy lejos, dice Isaías capítulo 40 verso 30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Diga conmigo nuevas fuerzas, vamos dígalo fuerte conmigo nuevas fuerzas Dígaselo a dos personas que le queda al lado, dígale nuevas fuerzas Vamos dígaselo serio a alguien, nuevas fuerzas Levante su mano al cielo, vamos a orar, levante sus manos Nuevas fuerzas Aleluya Usted va a decir, con su mano en alto, usted le va a decir al Señor, necesito nuevas fuerzas Alguien se lo puede decir al Señor, dígaselo necesito nuevas fuerzas Dígalo, clámenlo, clámenlo, dígale Señor necesito nuevas fuerzas Necesito nuevas fuerzas Señor Rogamos por tu poder Espíritu, empiece a orarle a Dios Y dígale Señor yo necesito tu fuerza Yo necesito tu cobertura, necesito tu cobertura Necesito tu cobertura, necesito tu fuerza Espíritu Santo necesitamos tu fuerza en esta hora Aleluya Y hay alguien aquí que puede clamarlo, que puede decirlo Señor, necesito tu fuerza Necesito tu fuerza, necesito tu fuerza oh Dios Aleluya Padre a ti sea toda la gloria Señor Gracias Señor Amén Así de pies, tómele la mano a alguien que le quede a su lado Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos saben que el Señor todavía está aquí? Gloria a Dios Hay cosas hermanos que Que a veces uno como predicador tiene que vivirla, pasarlas Y son cosas que a veces se le escapa de la mano a uno un poco fuerte Alguien dice amén Pero lo bueno de todo es que Dios sigue siendo Dios Tópele a alguien y dígaselo Dios sigue siendo Dios Dígaselo serio a alguien Dios sigue siendo Dios Aleluya Hay agarrado de su hermano le voy a dar esta palabra y voy a entregar Me dijeron una hora, la hora se fue Pero gloria a Dios Dígale a alguien que le queda al lado se cayó un águila Dígaselo serio al que le queda al lado se cayó un águila Con esto le voy a cerrar, la Biblia dice La Biblia dice Isaías hablando quédese así de pie para que oremos La Biblia dice Isaías hablando de que los jóvenes se fatigan y se cansan Los muchachos pero los jóvenes flaquean y caen He escuchado muchos mensajes de muchas personas hablando del águila Han hablado de la visión, tremendo mensaje del nido El mensaje de nuestro hermano Joseph Hablando comenzamos con Dios, seguimos con Dios y terminamos con Dios Pero hay una área, una área que pasa el águila Y no es el proceso de la renovación con la peña Si no es un proceso que le llaman el proceso del desplumaje Ese proceso del desplumaje que tiene el águila Es un tiempo donde el águila simplemente está parada en el arco del palo Donde ella siempre se para Y allí ella empieza a ver las demás águilas volando Y ella empieza a sentirse deprimida Empieza a sentirse mal Óigame es un estado de depresión que pasa el águila Ella empieza a sentirse incómoda, a sentirse mal Ella ve que las demás águilas están volando Pero a ella le está pasando algo Y es que sus plumas se le están cayendo No es que ha pasado por el proceso donde está chocando con la roca Sino que por su estado emocional Y por el tipo de comida que ha estado comiendo Sus plumas se le están cayendo sola, aleluya Y el águila cuando ya está en este proceso De que sus plumas se le están cayendo Ella está parada en el palo Está observando las demás aves volar Pero ella no tiene ánimo de volar Porque se está sintiendo deprimida Porque sus alas, sus plumas Las plumas elegantes que tenía Ya las está perdiendo todas Y dicen los expertos que cuando ya Ella lo está perdiendo todo Ella baja del palo y baja a la tierra Yo te adoro Dios de gloria Óigame la águila que estaba acostumbrada Estaba acostumbrada en los aires Ahora por el estado de desplumaje que tiene Ahora tiene que descender a la tierra Y empieza en la tierra a caminar Y allí en un lugar determinado Donde hay lodo Allí se encuentra juntamente con las demás águilas Que han estado pasando el mismo proceso de desplumaje Están perdiendo sus alas Y ya no tienen el ánimo de seguir volando Mi alma adora Dios No tienen el ánimo de seguir en las alturas Sino que bajan a un lugar donde hay lodo Y desde que yo vi esto Me acordé del chalmista David Que en un estado de depresión En un estado de angustia Él se sintió que estaba caminando en lodos Aleluya Se sintió que estaba caminando en un lugar cenagoso Hay alguien aquí que me está siguiendo en esta hora Y el águila topele a alguien Que le quede al lado y diga Le se cayó un águila Vamos dígaselo serio A dos personas Díganle se cayó un águila A Samaya Y dice la historia Que cuando el águila cae Que está por ahí El águila simplemente empieza a caminar Como las demás águilas Y sus patas empiezan a insuciar de lodo Ella no encuentra de qué forma volver a encumbrarse Porque es tan fuerte la depresión Que está sintiendo este animal Por causa de que está perdiendo las plumas Que ya no tiene deseo de volar Ya no tiene deseo de encumbrarse Pero dicen los expertos Que las demás águilas Que son amigas Que la conoce Van en las alturas Anda Saba Después que agarran una presa Y allá mismo de las alturas Empiezan a dejar pedacitos De carnes a caer Aleluya Lo empiezan a tirar Al lado de las demás águilas Que están caminando en lodo Dicen los expertos Que estas águilas Están tirando los pedazos de carne No para decirle a las otras águilas Que se queden ahí Sino a decirle Lo que ustedes necesitan Está aquí arriba En las alturas Primer principio Cada vez que te sientes caído Dios te va a mandar un águila Un águila que te va a tirar Pedazo de carne Un águila que te va a tirar Una palabra Aquel que te trae una palabra Para desanimarte Es un buitre No es un águila Pero aquel que sabe Que tú eres un hombre de Dios Aquel que sabe Que tú eres una mujer de Dios Aunque pecaste Aunque fallaste Te cruza por el lado Y te tira un pedazo de carne Y te dice Acuérdate como Dios Te usaba Agárrale la mano a alguien Y dígale Acuérdate como Dios Te usaba águila Santo Acuérdate como la gloria Venía sobre ti águila Los predicadores Que han pasado por aquí Somos águila Tirándote pedacito de carne Para que salga del lodo En el que estás metido David dijo pacientemente Pacientemente Esperé A Jehová Y me hizo sacar Del pozo Del pozo Vamos Tópele al que le queda al lado Dígale Hoy me salgo del lodo Ya voy a finalizar Agárrense de las manos Todos Vamos a orar Dígaselo al que le queda al lado Se cayó un águila Somos buenos anunciando la caída de otros en Facebook Somos buenos anunciando y agarrando los micrófonos para atacar a los demás que cayeron Somos muy buenos en eso Pero las águilas no hacen eso Rodolfo ¿Sabes qué hacen las águilas? Te tiran un pedazo de carne Te dicen todavía Dios te anda buscando Te dicen todavía hay unción de Dios para ti Te dicen todavía hay poder de Dios para ti Te dicen todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Agárale la mano a alguien Y dígale hay tiempo para levantarte Hay tiempo Águila Siempre cantaré Tu amor Y oiga esto aquí oramos Oiga esto Amzai Urracata Lama Sama Mire Yo tengo que ser sincero Y uno de los problemas que yo tengo es la sinceridad A mí me dijeron una hora y por causa del tiempo yo me iba Si me iba Yo vengo desde Sosúa Me dijeron a una hora y yo hice todo el esfuerzo Para llegar dos horas antes para participar de la adoración Mire le estoy hablando con toda honestidad y sinceridad delante de Dios Yo me iba Pero ¿sabe qué fue lo que me detuvo? Am Shama Oí la voz de Dios ahí atrás que me habló claro Ay Shama Me dijo ¿Y qué pasa con las águilas que se cayeron? Santo Me dijo la vas a dejar ahí Shama Me dijo dime la palabra que yo te di ¿Qué pasa con las águilas? Me dijo aunque sea uno que le vaya a hablar Le vas a hablar a uno ¿Qué pasa con las águilas? Y yo sé que le vine a hablar a un águila que se cayó Yo sé que vine a hablar a un evangelista que se cayó Ahí está Te marcaron Te pisaron Pero te vine a tirar Te vine a tirar carne Para que te levantes ¡Levántate! Agárrala ahí Cuidado Ahí está ¡Vaya fuerza con las águilas! 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 Y díganle me están tirando carne Me están tirando carne Me están tirando carne ¿Qué creen? ¿Dónde están las águilas que se van a levantar esta noche? ¡Vaya fuerza con las águilas! Dos cosas y aquí cierro Dos cosas y aquí cierro Dicen los expertos Que de diez águilas Solo cuatro Alzan el vuelo nuevamente Porque es tanto el lodo que sienten en sus patas Que ya no tienen fuerza para levantar los pies Pero las otras águilas Rodolfo No se cansan De seguir tirando carne Y siguen tirando carne Y siguen tirando carne Lo que me impacta Persis Es que ninguna de las águilas que tiran carne Se desaniman ¡Ay padre! Aunque ve que la otra no levanta la pata Ella sigue tirando carne Porque ella entiende que es su compañera La que está en el lodo Ella entiende que es un profeta El que está en el lodo Ella entiende que es un adorador El que está en el lodo ¡Ay santo! Él entiende que fue un hombre de Dios que cayó Y él no quiere que ese hombre de Dios Se quede en el suelo Yo vine a hablarle a alguien aquí Que estamos tirando carne Para que vuelvas a profetizar Para que vuelvas a meterte en la nube Para que vuelvas Bajo la gloria Toma a meterte en la nube Toma a meterte en la nube